Oso pardo. Nombre científico Ursus arctos. Su tamaño es enorme y la velocidad que puede alcanzar es de 40 kilómetros por hora. El motivo más habitual que tienen los osos pardos para atacar, es para defender a su hembra o cachorros. Habitan en los montes maduros de Europa, hacia Templada y América del Norte. Pueden vivir entre 25 y 30 años, y suelen detectar mucho mejor los objetos en movimiento que los objetos inmóviles. Debido a su carácter de superdepredador, los osos no tienen predadores naturales, por lo que el hombre es su única amenaza. Las amenazas a las que se enfrentan son varias, cambio climático, destrucción del hábitat, caza furtiva, caza accidental, etc.